Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos y amigos? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es una vez más estar con ustedes! ¡Shalom, shalom! ¡Gracia, paz y prosperidad! En este día tenemos una conversación muy interesante, ya que no es nuestra opción estar en guerra. Quisiéramos tener paz, riquezas, salud, gozo, pero tenemos que entender que la Biblia nos alerta, nos revela que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estamos en un mundo sobrenatural y hay muchos que naturalmente están durmiendo, nosotros no saben lo que está pasando, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la revelación y entendemos que aunque caminamos por fe y no por vista, aunque nosotros somos victoriosos, tenemos que estar alerta. El mismo Señor Jesús nos declara en su palabra que seamos vigilantes, que velemos, velar y orar para que no entremos en tentación. O sea, nosotros entendemos por las palabras de Jesús que tenemos que estar alerta en su presencia. Y mientras más cerca estamos del Señor Jesús, más el enemigo se enoja, se levanta en contra de nosotros. Hoy vamos a estar tratando de un tema que es muy real y es bíblico, porque Dios te dice a ti. Oye bien lo que Dios te dice. Por eso lo escribí aquí. Dios te dice voy contigo, te entrego tus enemigos. Es mentira del diablo de que él está ganando esta batalla o esta guerra. Él es el padre de mentiras. Si tú piensas tal vez o yo no estoy recibiendo las bendiciones que yo debo recibir o me están sucediendo cosas mentiras de Satanás. Cada día que pasa nos acercamos más y más a esa gran y final victoria. El Señor te ha dado a ti ya la victoria. Lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer es andar de cerca con el Señor. Él te dice yo voy contigo. Te entrego a todos tus enemigos y te lo voy a mostrar por la revelación de la palabra de Dios. En segunda vez Samuel 5 17 nos dice el Señor oyendo los filisteos. Oye bien oído oyendo los enemigos, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces aquí viene la estrategia nuestra aquí. Aquí el Señor expone, revela lo que debemos hacer. Cuando vienen los filisteos, ¿qué hace David? Dice el 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano y Jehová respondió a David ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín y allí los venció David y dijo quebrantó en hebreo parás, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto David llamó a aquel lugar Baal Perasín, el Señor que quebranta. Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron y los filisteos volvieron a venir. Aquí vuelven de nuevo. Ellos vuelven y vuelven. El enemigo no importa cuántas veces tú lo derrotes en esta dispensación. Él tiene el derecho de levantarse, pero pronto le llegará su hora que estará encarcelado por mil años. Pronto le llegará su hora que ya es una sentencia. Él estará sentenciado por la eternidad a padecer, a sufrir en el lago de fuego. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín y consultando David a Jehová. Aquí está. Este es David. Él consulta a Jehová. ¿Qué tú haces cuando viene la guerra? ¿Qué yo hago? Nosotros muchas veces nos levantamos contra esos ejércitos aún sin consultar a Jehová. Empezamos a diseñar estrategias con nuestra sabiduría humana. Vamos a vencerlos como quiera. Ya hemos matado a Goliat, pensó David, o pudo haber pensado David, maté a Goliat. Ellos corrieron. Volví a maté 800 de ellos en otra batalla. Ahora regresan. Están derrotados. No, David no dependía de sus propias fuerzas. David consultó a Jehová. David estaba buscando el rostro de Dios. David es un hombre como nosotros, con pasiones, con pecado. Pero David consultaba a Jehová. Entiende esto. Cristiano, hay que orarle a Dios. Hay que tener coinonía con Dios. Hay que estar cerca de Dios. Lo que quiere el diablo es quebrantar esa relación. Bueno, consultó David a Jehová nuevamente. ¿Qué le dio? Señor, el Señor, no subas, sino rodealos y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Jehová hasta llegar a Geser. Ok, yo vine a decirte hoy que Jehová Sabaó y Agüez Sabaó, o sea Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos te entrega tus enemigos. Es más, te entrega todos tus enemigos. Primeramente, ¿quiénes son tus enemigos? No estamos hablando aquí de una raza, no estamos hablando aquí de un color, no estamos hablando aquí de estatus, no estamos hablando aquí de nada material. Estamos hablando del diablo y sus demonios. Ellos son tus enemigos. Tu hermano no es tu enemigo, aunque puede levantarse con el poder del diablo porque se deja usar, pero él no es tu enemigo. A tu vecino no es tu enemigo. El diablo puede usarlo también, pero tu enemigo se llama Satanás. Ok. Él causa, Satanás causa que se levante gente contra ti en envidia. Estos son tus primeros enemigos. Los enemigos que envidian tus triunfos y victorias. Aquí dice que todos los filisteos, todos los extraños, los extranjeros vinieron en contra de David. ¿Por qué? Porque ahora había sido ungido como rey. El diablo no quiere tu promoción. Yo quiero que tú entiendas esto. Todos los que están conmigo en este Facebook Live. Dios quiere que ustedes sepan, mis amados, que el enemigo no quiere que Dios te promueva. El enemigo no quiere que Dios te dé esa promoción. Yo doy gracias por todos ustedes, los hermanos que están conmigo ahora mismo a nivel de este Facebook Live. Ustedes hoy van a aprender a depender más en el Señor. Sí, porque ya el diablo está derrotado. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es tu hermano, no es tu suegra. El diablo es tu enemigo. Él se levanta contra ti. Número dos. ¿Cuáles son tus enemigos? Los que se levantan contra tu promoción y exaltación. El diablo no quiere que Dios te suba. Y cuando el Señor te sube, el diablo envía a todos sus comisarios o emisarios a derribarte. ¿Por qué? Porque él no quiere que haya un testimonio de que Dios te ha bendecido. Imagínate tú cuando el Señor empezó a promoverme. Primeramente el Señor me quitó todo el dinero de la droga para que nadie dijera nada. Me quitó todas las posesiones. Perdí de todo. Hermanos, me vi sin nada. Y cuando me veo sin nada, ahí el Señor dice ahora yo voy a trabajar contigo. Ni mis amigos, muchos de ellos ni me llamaban. Hay amigos queridos que miran, no importa, van a estar contigo toda la vida. Pero estoy hablando de aquellos que van y vienen. Que son un gran número. ¿Qué sucedió entonces? Que el Señor empezó a bendecirme. Y cuando empieza a bendecirme, hay algunos alrededor que empiezan a desanimarme. Oh, espérate que esto que lo otro. Y yo empecé a darle como cráneo, como decimos en la calle a eso. Y el Señor me dijo, no. Si tú quitas tu vista de mí, ellos van a ganar. Mírame a mí, olvídate de ellos. Por esa razón, hermanos, yo te pido. No pises al que esté en el suelo. Porque de ahí tú vienes. Ni tampoco te levantes contra el que está arriba. No lo envidies, no lo critiques. Si para allá tú vas. Porque te aseguro que cuando tú subas, te van a criticar. Cuando tú subas, se van a levantar contra ti. Porque el enemigo no quiere tu promoción. Él no quiere tu exaltación. Ok. David le ora al Señor. Esta es la oración de guerra. Esto se llama oración de guerra. David dice la palabra que consultó a Jehová como pasivamente. No. David descendió a la fortaleza. Jehová están ahí. Mis enemigos. Ahí están. Son muchos. Y han venido todos ahora en contra de mí. ¿Qué hago? Y el Señor le dice a David. Yo voy contigo. Yo voy a esta guerra contigo. Voy a entregar a tus enemigos. Voy a entregarte todos tus enemigos en tus manos. David consultó a Jehová y hizo oración de guerra. Esa oración de guerra te va a salvar a ti. Óyeme bien los que hacen ellos. Ellos vienen con todos sus ídolos. Con Baal. El Dios de hacer a sus falsos dioses. Los traen a la guerra. Y ellos van en procesión. Delante como que esos falsos dioses van a hacer algo por ellos. Y cuando David los derrota, David quema, destruye esos ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente, tus enemigos confían en ídolos, pero tú confíes en Jehová, tu Dios. Hay muchos que ahora mismo se están arrodillando delante de una estatua. Hay muchos que se están arrodillando ahora mismo, venerando, ofrendando a un Dios de yeso, a un Dios de barro, a un Dios de cemento, a un Dios de madera, a un Dios de cal. A un Dios que no habla, aunque tiene boca, tiene oído, pero no oye, tiene nariz, no huele, tiene manos, no toca, tiene pies, no camina. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. El Dios de los cielos, el Dios de los cielos te ha mandado a ti adorarle a él nada más. Y los que adoran ídolos jamás te vencerán a ti. Puede que ganen una batallita aquí y otra allá por nuestra falta de fe. O tal vez confiamos demasiado en nosotros. O tal vez confiamos mucho en nuestra oración. No es tu oración, es el Dios a quien tú le oras. Tú puedes orar 20 horas y estar creyendo que tú le estás hablando a Dios y lo que estás es buscando tu propia promoción. Dios quiere que tú le busques a él, a él y a nadie más. Bueno, hermanos, entonces vemos aquí que los que confían en otros dioses también serán derrotados. Y fueron derrotados y David dijo los derrotamos y ya volvieron a venir. Y yo quiero que tú sepas que Jehová Dios y Abue Sabao, Jehová de los ejércitos, el general de los generales. Él se levanta y va contigo y cuando ellos se levantan de nuevo, él sigue contigo. Pero hay una condición. Óyeme bien, si tú sigues esta lectura, cuando David consulta a Jehová la segunda vez que se levantan estos filisteos, que dice la Biblia que volvieron a venir y se extendieron. Hermanos, yo creí que allí estaban todos los otros. Regresaron. Pero que hizo David? Consultó a Jehová nuevamente. Y ahora que le dice Jehová? Jehová no le dice sal y ve en contra de ellos. Haz guerra en contra de ellos. Él dice no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas. Ruido. Óyeme bien, cuando tú oigas que las balsameras hacen ruido. Ahí está esa brisa que está haciendo mover esas copas de las balsameras. Esa brisa es el Espíritu de Dios. Esa brisa soy yo. Aleluya. Entonces dice Jehová. Entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Dios te dice yo voy contigo. Y te entrego tus enemigos. Yo voy contigo y te entrego tus enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? Los que persisten en levantarse en contra de ti. Esos son tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Esos extraños, extranjeros que no conocen el poder, la fuerza, la autoridad del Dios tuyo. Se equivocan cuando se levantan contra ti. Mira, no critiques a un siervo de Dios. No pises, no eches un lado a un siervo de Dios. Porque los ángeles lo cuidan, lo protegen de parte de Dios. El Espíritu Santo lo guía de parte del Dios del cielo. Ese es un redimido lavado por la sangre de Jesucristo. Y mucho menos nos levantemos nosotros el uno contra el otro cuando debemos estar orando juntos. Sí, debemos de estar orando todo el tiempo. Ora hasta que algo suceda. Déjenme enviarle este mensaje a ustedes. Ora hasta que algo suceda. Ahora, yo quiero preguntarte. ¿Qué tiene que suceder en tu vida? Tal vez tú estás enfermo. Esta es la hora de tú clamar a tu Dios por tu sanidad. Tal vez se han levantado los filisteos tuyos de entre los tuyos. Se han levantado en contra de ti. Porque no saben todavía al Dios a quien tú le sirves. Mira, ellos van a ser influenciados a servir a su Dios. Dios, según tú tengas convicción de tú depender en tu Dios. Cuando tú dependes en tu Dios totalmente, ellos no tienen alternativa. Ellos también dicen a la verdad que Dios está con él. En una ocasión un amigo en un viaje a República Dominicana, un amigo que está deportado allá, un hombre de Dios. Estábamos charlando y se ríe y me dice, me dice Sal, cuando yo estaba allá en Nueva York, en tal prisión, yo oí a nuestros amigos decir, se volvió loco Salvador allá en Fishkill, en otra prisión. Se volvió loco y lo decían porque tú andabas con una Biblia aquí debajo. Y ellos decían porque no sabían que tú andabas hablando en una lengua extraña. Yo me volví un fanático, un fariseo. Hermanos, yo andaba con mi Biblia para arriba y para abajo. Y entonces yo hablaba en Rimb, Dorquía, Rabachata, Rabachaya. Y los que entendían sabían que yo estaba en el espíritu, aunque estaba ridiculizando mi propia vida y caminar con Cristo, haciendo cosas que para qué voy a hacer eso y aún más delante de la gente. Pero yo era un niño espiritual y estaba enamorado de Cristo. Amén. Y quería. No me importaba lo que dijera nadie. Y entonces para hacerle esa larga historia corta. Mi amigo me dice, pero fíjate hoy. Todos ellos hablan bien de ti y te admiran porque saliste de allí y no volviste al fango. Saliste de allí y Dios te ha prosperado. Hoy eres un pastor que ha ayudado a muchos de ellos, incluyéndome a mí, me dijo mi amigo. Y en ese momento yo le di gloria a Dios por la promoción de él. Y el Señor se lleva todo el crédito porque fue quien me dijo. Cuando tú sales de la prisión, busca más de mi rostro. No te apartes de mí, ni a diestra, ni a siniestra. Anda conmigo y yo estaré contigo. Mira, 365 veces dice la palabra de Dios, la Biblia. Yo estoy contigo y el Señor te está diciendo hoy. Esto es lo que te está diciendo el Señor hoy. Señor sabe que tú estás en guerra. Oh, sí, el Señor sabe que tú estás en deuda. El Señor sabe que tú estás enfermo. Algunos de ustedes ahora mismo no le está yendo bien en el matrimonio. No le está yendo bien como padres. No le está yendo bien en el ministerio. No le está yendo bien en el trabajo, pero el Señor te dice a ti. Persiste, anda, yo voy contigo. Yo te entrego todos tus enemigos. No temas porque yo estoy contigo. Hay que hacer oración de guerra en todo tiempo, hermano, en todo tiempo. Ahora mismo yo estoy haciendo guerra en el nombre de Jesús y me levanto contra todo espíritu de maldad. En el nombre de Jesús. Dios dice yo voy contigo. Nadie puede vencer hermanos al que hace oración de guerra espiritual. Cuando tú haces guerra, esta guerra, el Señor te empodera. Él te da todos los equipos necesarios. Él aún pone las palabras en tu boca que tú debes pronunciar en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Yo te digo que me estoy gozando mucho en esta conversación porque la verdad del caso es que muchas veces nosotros creemos que nosotros vamos a atar al enemigo. Y yo te acto en el nombre de Jesús. Mira, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios es con nosotros. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Porque más poderoso es el que está en ti que el que anda en el mundo. Dios te dice a ti hoy voy contigo a la guerra. Depende de mí, mi hijo, que yo voy contigo a la guerra. Te entrego todos tus enemigos. Dios es el Dios del cielo que se ha levantado en esta hora para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Esta es tu hora. Yo quiero que si tú tienes alguna petición que tú, por favor, le escribas aquí. Aquí tenemos guerreros en la fe. Hay un equipo de guerreros atalayas que Dios ha levantado en esta misma hora. Ahora está la pastora Griselda y los hermanos en miércoles, el miércoles, hoy miércoles. Están ellos ahora mismo en esta misma hora. Y si tú estás viendo esta conversación otro día, no importa, pero en esta misma hora y en esta misma hora, aunque sea jueves, aunque sea viernes, hay alguien orando en nuestro templo y tenemos guerreros orando por las calles. En breve voy a salir yo a hacer patrulla de oración. Vamos a hacer patrulla y oración. Un pastor que no voy a revelar su nombre ahora mismo porque él no sabe de este testimonio, pero él y yo vamos a salir a hacer guerra y nos vamos a adueñar de lo que Dios nos ha dado. Ya lo que es nuestro, los que es herencia, el diablo se levanta contra todos los herederos de Dios. Yo compartí un párrafo contigo y ese párrafo es un párrafo que es muy importante para ti en esta hora. Déjame ver si lo encuentro así. Aquí está. Y oba sabao. El señor de los ejércitos te entrega a tus enemigos, los enemigos que se levantan contra tu relación con Dios. Sus bendiciones y herencias divinas serán todos vencidos por el poder de tu oración de guerra. Cuando tú confías en Jehová, sabao, él entrega a tus enemigos en tus manos. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, señor. Te digo que estoy. Estoy gozoso de estar hablando contigo, de estando dándote esta palabra porque Dios te dice a ti. Voy contigo. Te entrego tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos personales? Yo no sé. Tú los conoces. Esos son los enemigos que ya el señor entrega en tus manos. Haz un acto profético y dile, señor, yo recibo ahora mismo mi galardón y mis enemigos. Mis enemigos están bajo mis pies. Gracias te doy, señor, porque tú fuiste conmigo a la guerra y tú sales conmigo en todas las batallas. Sí, ahora tú invoca el nombre del señor y tú serás salvo. Tú serás libre. Tú saldrás vencedor y la bendición de Dios será grande sobre tu vida. En esta hora me levanto en fe en el nombre de Jesús y hago guerra contra todo espíritu de maldad, todo espíritu que se levanta contra mi propósito, todo espíritu que se levanta contra lo que Dios ya tiene para conmigo. Sí, todo espíritu que se levanta contra lo que Dios te entregó. Quedas reprendido en esta hora, queda pisado en esta hora porque el señor Dios va contigo y él te entrega tus enemigos en tus manos. Mira, hay espíritu del diablo que atacan la voluntad para que tú no te levantes. Espíritu de engaño, de mentira, de droga, de alcoholismo, de burla, para deprimirte a ti, para causar en ti una depresión y que tú no tengas fuerzas para levantarte. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, nos levantamos en el poder del Dios del cielo, en el poder de Yahweh, Sabao, Jehová de los ejércitos y echamos fuera todos nuestros enemigos, la traición, el abuso, la negligencia, la pereza, la mentira. Salen fuera todos estos espíritus que atacan nuestra voluntad y espíritus también que atacan nuestras emociones como el egoísmo, el racismo, el orgullo, los celos, el resentimiento, la rebeldía. Todos estos son demonios que envía el padre de los mentirosos filisteos para que derrumben a David. Pero tú, como David, consulta a Jehová, tu Dios primero y el señor te dirá a ti, sal a pelear ahora. Sal a hacer guerra ahora en el nombre de Jesús. El señor hoy nos entrega muchos dones en nuestras manos. El señor hoy nos entrega la victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y hay espíritus que atacan también el cuerpo. Esos espíritus de enfermedad. El COVID-19 es un demonio que el diablo ha levantado en este tiempo. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y nadie nos va a meter miedo. Óigame bien y ustedes prepárense y permanezcan en los Facebook Live, permanezcan en Instagram, permanezcan viéndonos por YouTube. Y yo le digo a ustedes que el señor siempre tiene una palabra para con nosotros. Dele share a esta enseñanza del día de hoy, porque el señor nos ha dicho voy contigo, te entrego tus enemigos. Y así cuando se levanta el diablo contra tu cuerpo, tú haces guerra en el nombre de Jesús. Y ahora mismo oramos de que ninguna, ninguna pestilencia tocará nuestra morada. Echamos fuera todo espíritu de COVID-19 en el nombre de Jesús. Mire, hay demonios. Que se levantan contra los líderes. Hermanos, yo les pido a ustedes que oren mucho por nosotros los líderes. Yo sé que ustedes han oído cosas y oirán cosas porque somos humanos. Somos humanos, pero no nos damos por vencidos. Yo le digo a cualquier líder que haya caído víctima de cualquier pecado que sea, levántate en el nombre de Jesús. Como dice el doctor Murdoch, todos los hombres caen. Solamente, solamente los valientes vuelven a ponerse en pie. Y él también dice que Dios nunca consulta tu pasado para él bendecir tu futuro, para él determinar tu futuro. Así es que levántate líder. Y hay espíritu de maldad, espíritu de murmuración, de rebelión, espíritu de difamación, que se levantan contra el liderazgo, espíritu contra la familia, de divorcio, reprendo en el nombre de Jesús, pecados de fornicación, de adulterio, para que sean infieles los líderes en el nombre de Jesús. Fuera. Hay otro demonio que ataca a los líderes, que es el demonio de falsas doctrinas. Esto es cuando un líder no pertenece a un equipo. Vamos a estar claros. Todos necesitamos compañeros. Yo tengo compañeros. Y doy gracias a Dios por esos compañeros que son mis hermanos en la fe. Y nos llamamos One Worldwide Apostolic Network Incorporated. Allí está Daniel Vargas Mena, el doctor Daniel Vargas Mena. Le bendigo en el nombre de Jesús. A mi hermano Ben Paz, a mi hermano Víctor Tiburcio. Está también Alejandro López en Holanda. Él es el que está más lejos. Le bendecimos. Está Joshua Rodríguez Salvador García. Hermanos, nuestros hermanos en la fe. Nos unimos, oramos juntos. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Y hacemos grandes cosas. Hay muchos apóstoles, pastores, ministros. No importa el título. Lo que importa es que esta relación que tenemos con Dios, el diablo la odia. Él no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios. Y hay que entender, hermanos, que mientras más nos acercamos a Dios, más nos parecemos a Dios. Pero ¿qué sucede? Que el enemigo, el diablo, Satanás, él sabe muy bien. Y cuando más buscamos a Dios, más nos ataca. Fíjate que cuando Jesús hizo, Jesús, el hijo de Dios, hizo 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y el minuto que sale de esto, el diablo lo ataca. Oh, si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, mis hermanos, vamos a ser francos. Si el diablo ataca a Jesús, ¿por qué no te va a atacar a ti? Para de llorar. No te quejes. Levántate en guerra porque Dios te dice a ti. Yo voy contigo. Yo te entrego todos tus enemigos. Esto lo dice Dios. Así que tú sigas adelante en tu día. Tenga un día glorioso, un día bendecido. Amén. Levántate. Ora. Arrodíllate. Clama. Sale en tu auto por la ciudad. Patrulla en oración. Envía bendición a todo el que venga acercándose a ti. Amén. Y sé sabio. Sé sobrio. Y vela en todo tiempo. Y reprende a Satanás y a sus ecuaces en el nombre de Jesús. Porque el Señor Dios te ha dado esa autoridad. Y así como David venció dos veces aquí en este mismo capítulo a los filisteos por el poder de Dios. Así tú también. Pero óyeme bien. Consulta a tu Dios primero. Si tú consultas a Dios y tú sigues lo que Dios dice, tú no vas a perder. Al contrario. ¿Qué pasa?